¿Qué tal, Nelcy y Gregorio? Muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Buenas noches para todos. Efectivamente, Donald Trump sigue dándole forma ya a su gabinete y acaba de nombrar a Tom Hohman como el zar de las fronteras. Hay que recordar que Hohman, de 62 años, fue el director de servicio de inmigración durante el primer mandato de Trump. Él tuvo un rol clave en las múltiples redadas en lugares de trabajo. Según el presidente electo, estará a cargo de todas las deportaciones de extranjeros ilegales. Durante el periodo de la administración anterior, casi 5.000 niños habrían sido separados de sus padres. Así que todo ya marca el inicio de que Trump muestra estar listo para cumplir su promesa. Él dijo que desde el primer día de su gobierno empezaría las deportaciones masivas. Y este es el primer nombramiento después de haber nombrado a su jefa de gabinete. Y se nota claramente que le está dando prioridad a este tema. El anuncio lo hizo el día de ayer a altas horas de la noche, diciendo que Tom, a quien conoce muy bien, va a estar encargado de la frontera sur, de la frontera norte, de los mares y también de los aires. Aseguró que él va a ser quien esté a cargo de la deportación de los indocumentados. Ahora vamos a ver lo que dijo Bowman cuando le preguntaron sobre la separación de familias. ¿Hay un modo de llevar la deportación masiva sin separar familias? Claro. Las familias pueden ser deportadas juntos. Tom también ha sido clave en la campaña de Donald Trump. Fue uno de los que dio discurso durante la Convención Nacional Republicana. Y este fue el mensaje que les dio a los inmigrantes y documentados. Yo tengo un mensaje de los inmigrantes de los inmigrantes que Joe Biden le hizo en nuestro país en violación de la ley de federales. Tú debes empezar a pagar ahora. Yo tengo otro mensaje. Otra mensaje a los criminales carteles de México. Usted se ha matado en el fentanyol a este país a matar 148,000 jóvenes. Usted ha matado más de los americanos que cada terrorista en el mundo. Hay otro nombramiento confirmado por J.D. Vence, el vicepresidente electo de Donald Trump, que ya felicitó a Stephen Miller por haber sido nombrado jefe adjunto del Gabinete para la Política de Gobierno. Él fue asesor de Trump en su primer gobierno y habló de muchos temas. Sin embargo, se le recuerda como el arquitecto de la separación de familias, otro puesto muy importante. Incluso lo vimos a él en la noche de la celebración cuando cantaron Victoria allí parado en el escenario junto a Donald Trump. Quiere decir que va a tener un papel clave. Y como bien decíamos, esta es una prioridad que tiene Trump. Todos los indicios da a que va a cumplir lo que prometió. Hay otra información que destacar y se trata de los cargos por las cuales está acusado Trump ante la ley estadounidense. Desde falsificación de registros comerciales, fraude financiero, incitación a la insurrección, obstrucción de la justicia, manejo indebido de documentos clasificados, entre otros, pues el juez Juan Merchan, quien es juez interino de la Corte Suprema de Nueva York, debe decidir mañana martes y la condena debe ser anulada. También tendrá que decidir si procede con la sentencia que está prevista para el próximo 26 de noviembre. Trump, quien fuera declarado culpable el pasado 30 de mayo de este año por 34 cargos, por incluso pagarle a una actriz de cine para adultos, conocida como Storming Daniels, por su silencio. Este juez tiene hasta el día de mañana para decidir si anula la condena penal del presidente Trump. Esto luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que le da inmunidad a los presidentes en ejercicio de ser enjuiciado entre lo que queda de días. Así que seguimos con más información porque el presidente estadounidense Joe Biden recibirá en el despacho oval de la Casa Blanca a Donald Trump este miércoles 13 de noviembre. Esto fue anunciado por la portavoz de la Casa Blanca, Karim Champiá, una reunión que es esperada por muchos. Biden ya se ha comprometido a garantizar una transferencia de poder pacífica y ordenada con el republicano. La reunión de este miércoles en el Salón Oval será el primer paso de la transición dentro del proceso interno en los Estados Unidos para recibir el poder el próximo 20 de enero. Vuelvo con ustedes.